Además de ser uno de los mejores videojuegos de la década anterior, Persona 5 es una fiesta para todos los sentidos. Mecánicas de juego entretenidas, personajes que te cautivan, una historia que te conmueve, música que parece compuesta por los mismos ángeles y un estilo artístico muy característico. En cuanto al diseño, se lo debemos en gran parte al veterano director de arte Sigeroni Soejima, cuya mente ha podido crear composiciones que diferencian perfectamente a cada una de las entregas de la franquicia Persona. Todo el arte que fue creado para el videojuego Persona 5 está incluido aquí, en su libro oficial de arte. Voy a mostrártelo todo, página por página, y vale aclarar que es la versión original, la japonesa, la que tiene más páginas, más bocetos y una entrevista exclusiva a Soejima. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de este increíble y monstruoso libro que contiene todos, absolutamente todos los elementos gráficos que viste en Persona 5. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los elementos gráficos que viste en la parte superior del crímeo. Vamos a comenzar con la parte anterior del encarços que viste en 알았어 a su parte y en condiciones que viste en goggle en vowel 1. Quédate hasta el aplicatio de arte Acquetado en wichtigimos, guía solamente ygon все montón de creatures, que viste en ecuただ de esta La encaray Muevure en columns del críme, la llama, y dale al Gracias por ver el video 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 Nos vemos